Ahora comprendo que el amor es algo Muy bonito Siento que el corazón aquí ha bendito De un pueblo que yo te traigo Y de una serie que se va con la vida Y de una serie que se va con la vida Y de una serie que se va con la vida Soy un sueño contigo Sabiendo que el corazón aquí ha bendito Y de una serie que se va con la vida Y de una serie que se va con la vida Mujer y mi cabrio, saque este amor, lugar y mi cabrio. Mujer y mi cabrio, saque este amor. 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 Mujer y mi cabrio, saque este amor.